Y ahí va avanzando pues, para cerrar el plan Pernil. Que muchos quieren que le entreguen una paleta de pernil de 10 kilos, 12 kilos. No podemos, señora, señor. Compañero gobernador, compañera gobernadora, no. El pernil lo estamos distribuyendo en piezas de más o menos 3 kilos, 3 kilos y medio. Para que nos pueda alcanzar. Porque es impensable que le entreguemos a cada familia un pernil de 12 kilos. Eso daría más de 70 mil toneladas de pernil. Y nadie me va a decir a mí que se come un pernil de 10 kilos, 12 kilos en su casa. Ahí está el compañero Nicolás Maduro haciendo un esfuerzo extraordinario. Para que esas 27 mil toneladas, que son 27 millones de kilos, a 9 millones de familias, 3 kilos por familia. Con 3 kilos de cochinito usted se come una buena yaquita, ¿no, Alejandra? Entonces, yo sé que si llegaron feos, porque llegaron en una marusa y llegaron ahí, tal y tal y tal. Y van a salir los especuladores y los habladores de paja. Los habladores de paja. Que les duele cuando hay un resultado de la revolución. Y ese es un logro del presidente Maduro de la revolución bolivariana. De todo el gobierno nacional que hace un esfuerzo enorme. Y le envío aquí un abrazo a mi hermano Carlos Leal Tellería, que está haciendo un esfuerzo extraordinario para que eso llegue a tiempo. Porque la gente quiere boicotear. Este es un plan que lo han boicoteado mucho. ¿No ve que le quitamos el negocio a los importadores, pues? O es que ustedes quieren que sigamos importando pernil, que lo venden a 5 euros por allá y que matemos a los productores nuestros. Eso lo estaban saboteando y boicoteando, pero nosotros no lloramos ni venimos aquí a chillar, chicos. Entonces venimos aquí a trabajar, Alejandra. Tibisay, tú que eres más peleona que el carrizo. Yane, que es camorrera. Entonces, el pernilito es de 3 kilos, 3 kilos y medio, pues. Pedacito para cada uno. Y estaba, ya el presidente, ya hay un precio que se fijo ahí y el presidente dijo cero especulación. Nadie tiene que estar robando allá a los demás por esa cuestión. Y poco a poco va a ir llegando, poco a poco. Poco a poco va a ir llegando. Vamos a tener una Navidad feliz, pues, que vamos a celebrar y vamos a disfrutar.